Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Gabriel Soto estalla y toma contundente postura con respecto a Geraldine Bazin. Ya falta poco para que se cumpla un año de que el famoso actor Gabriel Soto anunció su separación de Geraldine Bazin, evento que supuso un escándalo a voces al punto de que incluso tras haber firmado el divorcio, la prensa continúa haciendo eco de rumores en torno a la expareja. Sin embargo, parece que Gabriel Soto no está dispuesto a seguir tolerando todo lo que se afirma en medios de comunicación, y recientemente el actor reaccionó a los chismes. Luego de que la semana pasada algunos medios retomaran supuestos detalles de su vida íntima, Gabriel expresó su descontento primero en sus redes sociales y luego frente a las cámaras, en donde aseguró que no está dispuesto a seguir esta situación que desprestigia su imagen y la de la mamá, de sus hijas. Tan es mentira que Geraldine lo dijo. Yo lo estoy diciendo categóricamente aquí, es simplemente inventar por inventar, es ahí donde digo ya basta, ya no se vale hacer ese tipo de periodismo, es hora de hacer periodismo con fundamentos, con bases. Si van a decir algo, que tengan las pruebas necesarias. Asimismo, Gabriel Soto reveló que ya no tiene intenciones de guardar silencio ante las difamaciones de las que es objeto, y para el programa matutino de Televisa declaró. Ya basta porque trae consecuencias, todo lo que me inventaron y me imputaron hace un año y medio, con un tema que no voy a repetir, fue un tema que causó muchas consecuencias, entonces, ya basta de estar con esos temas tan graves. Hay que ser fuerte y creo que es difícil obviamente. Como seres humanos nos tenemos que respetar, nadie tiene derecho a juzgar nada y más, si no les incumbe y más si no saben realmente cómo fueron las cosas. Finalmente, Gabriel reiteró que a pesar de que ya no tiene ninguna relación con la mamá, de sus hijas, siempre velará por sus intereses y que tampoco va a permitir que se continúe inventando información sobre lo que los llevó a decidir separarse. El vínculo siempre va a existir, el respeto y el cariño siempre va a prevalecer, sobre todo por el bienestar de nuestras hijas. Trato de ser un papá muy presente, muy amoroso, es lo que más trato de hacer, todos los días hablo con ellas, todos los días estoy al pendiente. Suscríbete y activa la campanita para más videos.